Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Estaremos leyendo los versículos desde el 31 hasta el 35 bajo el título El Nuevo Mandamiento. Recordemos que estamos en la escena de la última cena, la escena donde Jesús le lavó los pies a sus discípulos, donde Jesús anunció la traición de Judas Iscariote. Ya en el capítulo, en el programa pasado, vimos que Jesús ya anunció lo que Judas iba a hacer y que Judas ya salió del escenario. Así que una vez que Judas hubo salido del escenario, ya no estaba allí junto con los discípulos, estaban solamente Jesús y los once, pues entonces aconteció esto que nos narra este pasaje. Vamos a leerlo, pero antes, como siempre, vamos a hablar. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, una oportunidad más, Señor, que tú nos das de leer tu palabra, de escudriñarla, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría, que tú nos des revelación, que tú uses, Señor, mi vida para transmitir vida, Señor, a mis hermanos y a mi mismo espíritu, Señor, tú lo estés avivando a través de esta palabra. Háblanos y ayúdanos a recibirla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 31. Dice así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y que también os, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo. Una vez que hubo salido de la habitación Judas Iscariote, entonces Jesús habló acerca de que había llegado la hora en que él iba a ser glorificado. ¿Por qué iba a ser glorificado? Porque Jesús había dejado como Hijo de Dios toda su gloria que tenía junto a su Padre para venir a la tierra, para vivir en esta tierra humildemente como un ser humano, para ser obediente y mostrarnos el camino de la obediencia y para entregar su vida y su sangre por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros. Pero ya todo esto se había cumplido y ya lo único que faltaba era que él entregara su vida. Y cuando él entregara su vida, él iba a ser glorificado, iba a ser restituido a la misma gloria que tenía antes y a un mayor gloria porque ahora tenía el mérito, tenía el reconocimiento por lo que hizo, por su obediencia, por su sacrificio, por lo que hizo por nosotros, pues a una mayor gloria todavía el Padre le daría porque precisamente Jesús después que murió en la cruz y resucitó, recibió esta autoridad de que se le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble porque Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre que vino y murió por nosotros. Entonces él ya estaba preparándose para su partida, ya sabía que se había cumplido el tiempo, que ya su ministerio estaba por terminar, que lo único que le faltaba era el sacrificio final, que era la parte más difícil, por supuesto, pero que ya era muy poco tiempo. Y Jesús les explicaba lo que iba a suceder con él, que él iba a ser glorificado y que Dios iba a ser glorificado a través de él. ¿Por qué? Porque él como hijo obediente a su Padre Celestial y como hombre iba a glorificar al Padre, iba a darle la gloria al Padre a través de su obediencia, a través de su martirio, iba a darle toda la gloria y la honra porque iba a demostrar el amor de Dios, el carácter de Dios, como él se sujetaba a su Padre. Jesús demostró en la tierra, siendo hombre, cuánto él amaba y cuánto él obedecía y se sujetaba a su Padre Celestial. De tal manera que él le glorificó y también el Padre le glorificó a él. Y de la misma manera tú y yo queremos, debemos glorificar a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro sufrimiento. Cuando tú y yo sufrimos y padecemos y nos mantenemos firmes, le estamos dando gloria a Dios porque estamos diciendo que Dios merece ser adorado, no importa la circunstancia. Precisamente esto me recuerda lo que pasó en la vida de Job. Mientras a Job le iba todo bien, pues entonces el enemigo se burlaba de esto y le decía a Dios, pues claro que él te adora, claro que él te alaba. Si mira como tú lo tienes, lo tienes bendecido, lo tienes prosperado y no me dejas a mí tocar nada. Pero cuando Dios le dijo al enemigo, le dijo, pues te voy a permitir que toques las cosas que tiene, excepto su vida, pues entonces Job tuvo que pasar por este sufrimiento tan grande. Entonces Job glorificó a Dios porque Job demostró que él amaba y adoraba a Dios, no por las cosas que él le daba, no por las cosas buenas que él tenía, sino porque Dios se lo merece. Entonces de la misma manera Dios quiere que tú y yo le glorifiquemos. A través de las pruebas nosotros le glorificamos. Cuando nosotros resistimos una tentación le glorificamos. Cuando nosotros sufrimos por causa del Evangelio y lo soportamos y no le damos rienda suelta a nuestra carne, sino más bien nos humillamos para ser obedientes al Señor y nos negamos a nosotros mismos, nosotros estamos glorificando a Dios y en su momento Dios nos va a glorificar a nosotros por nuestra obediencia. En su momento Dios nos va a premiar por nuestra obediencia. Tanto aquí en la tierra y mucho más gloria recibiremos en el cielo. Así que armémonos de este pensamiento como se armó Jesús, de glorificar a Dios a través de nuestra vida, sabiendo que también Dios nos va a glorificar a nosotros. Y también es muy lindo como Jesús le habla a sus discípulos y le dice, hijitos míos, hijitos, aún estaré un poco con vosotros. Él sabía que los discípulos le amaban y él los amaba. Él tenía una relación de amor con sus discípulos. Hoy en día podemos ver maestros, podemos ver líderes, podemos ver personas de influencia, pero no todo el mundo tiene una relación de amor con aquellas personas sobre las cuales influye. Y Dios quiere que nosotros tengamos una relación de amor tanto con él como aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Él no le llamaba súbditos o discípulos. Él le llamaba hijitos porque les amaba con todo su corazón y le dolía saber que debía irse y que ellos se iban a quedar tristes. Le dolía saber que ellos iban a sufrir su ausencia. Por eso les decía, todavía un poco voy a estar con ustedes, pero a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ellos le habían seguido. Ellos habían dejado sus vidas, sus proyectos, sus negocios. Lo habían dejado todo para seguirle. Y ahora Jesús se tenía que ir y ellos no le podían seguir. Y podían sentirse hasta cierto punto desamparados. Podían sentirse hasta cierto punto defraudados. Pero Jesús con estas palabras les dio amor y les dio esperanza de que resistieran la prueba, de que tuvieran fe y que supieran que él les amaba. Que si ellos no lo podían seguir ahora era porque no era el propósito de Dios. En ese momento ellos no podían porque para poderlo seguir a donde él iba tenían que morir literalmente. Y no era el propósito de Dios para ese momento. Entonces él les quería dejar todas las cosas bien sembradas y bien plantadas para que pudieran seguir adelante cuando él partiera. Y por eso les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Qué importante, qué lindo que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros porque Dios es amor. La manifestación más grande que podemos dar de Dios no es ni siquiera un milagro, no es ni siquiera una sanidad o una liberación. La manifestación más grande que tú y yo podemos dar a otra persona de Dios es el amor. Es el amor incondicional. Es el amor a pesar de. Porque es muy fácil, como dijo Jesús, amar a los que nos aman. Pero por eso nos dijo, amen a sus enemigos. Amen a los que los trajan y persiguen. Y Jesús nos dijo, aménselos unos a los otros. Y de hecho el apóstol Juan nos decía que aquel que no ama a su hermano no tiene a Dios. Aquel que aborrece a sus hermanos no tiene a Dios en su corazón. Porque el fruto de Dios en tu vida es amor. Cuando Dios está en nuestra vida, amamos a nuestros hermanos. A pesar de que podamos saber sus imperfecciones. A pesar de que podamos saber que no, que cometen errores, que no son perfectos. Aún les amamos, queremos estar con ellos, queremos pasar tiempo con ellos. Les ayudamos en los momentos difíciles de su vida. Entonces el Señor nos exhorta que nos amemos los unos a los otros. Que mostremos amor de Dios a las personas. Porque dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos con los otros. Es decir que cada vez que nosotros empezamos a atacar a otros hermanos. Empezamos a discutir con otros hermanos. Nosotros estamos cerrando la puerta para que otras personas no conozcan a Cristo. Es muy triste. Yo lo que veo cuando veo a veces las redes. Como unos hermanos atacan a otros hermanos públicamente en las redes. Hermanos esto no debe ser así. No debe ser así en nombre de la verdad. No podemos atacar a los hermanos porque estamos rompiendo la unidad del amor. Y el amor no es que el amor tolera el pecado. El amor no tolera el pecado. Pero el amor trata el pecado con justicia. Pero también con sabiduría y con misericordia. Por eso el Señor nos dijo si tu hermano peca contra ti. Llámalo aparte y habla con él. Y si luego persiste en su pecado entonces llama a los ancianos. Pero Dios nos ha llamado a difamar a los hermanos. Y sabemos que todos somos seres humanos que cometemos errores. No hay ministerio perfecto. No hay iglesia perfecta. Yo misma cometo errores. Y tengo que arrepentirme de los errores que cometo. Yo misma puedo con la mejor intención estar aquí predicando la palabra de Dios. Pero puedo decir algo incorrecto. Y si tú ves que digo algo incorrecto, pónmelo en los comentarios y yo lo voy a analizar. A veces me atacan y me dicen cosas que yo sé que no vienen de Dios. Pero hay hermanos que me han hecho reflexiones muy sabias y muy profundas. Y yo las recibo. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Pero no debemos atacarnos unos a otros. Debemos decirnos la verdad en amor. La verdad en amor. Tiene que ir acompañada de amor la verdad. La justicia con misericordia. Amén. Porque dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el Señor nos dijo que la gracia, la gracia y la verdad de Jesucristo estén con vosotros. Decía el apóstol Pablo. Es decir, la verdad es muy importante, pero tiene que ser dicha con amor. Tiene que ser tratada con amor, con misericordia. Considerándote tú mismo si estuvieras en ese lugar. Porque es muy fácil atacar a una persona que públicamente se proyecta cuando nosotros no sabemos lo que es eso. Cuando no sabemos lo que implica tener un ministerio público. Todos los ataques que uno recibe del enemigo. Las persecuciones. Y que además cuando uno se expone públicamente está exponiendo su vida. Con sus virtudes y con sus defectos. Con sus aciertos y con sus fracasos. Entonces hermanos amados, propongámonos en nuestro corazón amarnos los unos a los otros. No sigamos a aquellas personas que se dedican a hacerse famosos hablando mal de otros hermanos. Hermanos, no los sigamos. No los sigamos. Oremos. Si nos enteramos y nos llega la noticia de que algún hermano, algún ministerio cayó. Oremos para que Dios tenga misericordia. Para que Dios le restaure. Porque no sabemos si tú y yo pudiéramos aguantar la presión que hubo sobre ese ministerio. Cuando veamos algún ministerio. Algún hermano o alguna hermana que dice algo un poco incorrecto. O veamos en nuestro espíritu que se está torciendo su vida. O que está inclinándose hacia cosas que no son de Dios. Hermanos, oremos. No estemos hablando públicamente más de las personas de Dios, del reino de Dios. Porque ningún reino dividido puede progredir contra sí mismo. La unidad no está en la forma de pensar. Es imposible que todos pensemos exactamente igual. Aunque creemos en el Señor. Cada uno tiene su don. Cada uno tiene su revelación. Cada uno ve las cosas de un ángulo diferente. Tenemos cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Y en los cuatro ocurrieron los mismos sucesos. Pero son narrados desde puntos de vista diferentes. Porque somos personas únicas y diferentes. Pero la unidad está en el amor. El amor es el vínculo perfecto. El amor dice que cubre multitud de pecados. No es que lo tolera el pecado. Pero lo cubre. No expone las cosas así. Para vergüenza de los hermanos. Porque si el día de mañana somos nosotros los que caemos. Nos gustaría que nos expusieran. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar. Eso también segará. Entonces propongámonos en nuestro corazón estar unidos. Trabajar para el reino de Dios. Hacer. En lugar de criticar a los que hacen. Hacer nosotros. Y considerar y tener misericordia de los que hacen. Orar por ellos. Orar para que Dios los guarde. Porque toda la persona que se exhibe públicamente. Es atacada por el enemigo. Entonces tú y yo tenemos que guardar las espaldas de nuestro hermano. Cubrir la desnudez de nuestro hermano. Si el hermano tiene problemas. Hablamos con él. Oramos por él. Pero no le atacamos. No producimos esas divisiones y esas cosas feas. Que lo que hacen es afear el evangelio. Y cerrar las puertas. Jesús dijo que cuando nosotros manifestemos verdadero amor. Los unos por los otros. Entonces es que se va a saber. Que el mundo va a saber. Que él nos envió. Que somos hijos de Dios. Porque en el mundo hay todo eso ya. En el mundo hay crítica. En el mundo hay ataques. En el mundo hay ambición. Hay interés. Hay dinero. Pero lo que hay. De lo que hay escasez. Hermanos. Es de amor. Es de amor. Porque el amor es de Dios. Entonces seamos portadores del amor de Dios. Jesús nos dejó este mandamiento. Las palabras de una persona. Las últimas palabras de una persona antes de morir. Deben ser consideradas en alta estima. Porque ahí te está resumiendo el mensaje que te quiere dejar. Y Jesús le dejó este mensaje a sus discípulos. Le dijo. Miren. Escúcheme. Este mandamiento os dejo. De todo lo que han aprendido. De todo lo que les he enseñado. Amense los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Propongámonos en nuestro corazón. Amados. No criticarnos. No. No injuriarnos. No hablar mal los unos de los otros. Vamos a pedirle perdón en esta hora. Yo quiero pedirle perdón a Dios. Porque yo no puedo decir que no haya cometido este pecado también. Yo también a veces en ocasiones he hablado cosas indebidas hermanos. De otros hermanos. Yo quiero pedirle perdón a Dios. Y te exhorto a que tú hagas esta oración conmigo. Vamos a pedirle perdón a Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos llene de su amor. Y que a partir de hoy tú y yo podamos cumplir este mandamiento. Y amemos a nuestros hermanos. Y no hagamos nada que pueda dañar al hermano. Prefieres ser tú el que sufre. Ante una situación de injusticia. Ante una situación determinada. Si alguien tiene que sufrir. Escoge sufrir tú. No. Por tarde no hacer sufrir al hermano. Si tú puedes sufrir tú. Sufre tú. Si tú puedes padecer tú para que tu hermano no se sienta mal. Padece tú. No le seamos de tropiezo a los hermanos amados. A veces en nombre de la verdad. En nombre de defender principios. Les somos tropiezos. A veces por darnos nosotros un gusto. O un placer o un deseo. Les somos tropiezos amados. Aún cuando los hermanos no piensen igual que nosotros. Aún cuando no compartan las mismas cosas. Igual que nosotros. Amémonos los unos a los otros. Porque este es el mandamiento que nos dejó Jesús. Así que si sientes esto en tu corazón. Y te sientes arrepentido, arrepentida. De haber hecho, dicho cosas malas contra tus hermanos. Vamos a orar. Y vamos a confiar en que Dios nos va a perdonar. Y nos va a dar un nuevo comienzo a partir de hoy. Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has ministrado muy lindo. Y nos has enseñado, Señor, que tú quieres que nos amemos los unos a los otros. Te pedimos perdón, Señor. Yo particularmente te pido perdón públicamente, Señor. Por toda palabra que haya dicho, Señor, en contra de algún hermano. Todo pensamiento, toda crítica, Señor, que yo haya podido decir o hacer en contra de algún hermano, Padre Santo. Perdóname si en alguna ocasión, Señor, por orgullo, por no dar mi brazo a torcer, Señor. He lastimado o he herido a algún hermano, Señor. Y no he sido yo quien padezca y quien sufra, Señor. Ayúdanos, Señor, a partir de ahora que podamos amar a nuestros hermanos. Que podamos bendecir a nuestros hermanos. Orar por ellos. Apoyarlos, Señor, en su lucha, en su batalla, Señor. Señor, apoyarlos en la obra que hacen, aunque no sean perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Que podamos ser unos, unidos en amor, como tú nos mandaste que seamos, Señor. Para que te glorifiquemos y para que el mundo conozca que tú nos has enviado y que somos tus hijos. Te damos muchas gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que hayas hecho esta oración conmigo de todo tu corazón. Que esta palabra te haya ministrado, te haya purificado, te haya transformado. Y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa que ya vamos a leer el último pasaje del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Dios te bendiga mucho. Chao. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.